En las últimas horas, Miales de la Armada Nacional en procedimientos de búsqueda y rescate lograron recuperar dos cuerpos flotando sin vida en el área entre Capulganá y Acambí en el sector conocido como Terrón de Azúcar. En estos momentos continuamos con los procedimientos de búsqueda y rescate establecidos para seguir encontrando personal que posiblemente pertenecía a la lancha que naufragó el día de ayer.